En el video de hoy nos encontramos en diferencia. Nos encontramos exactamente en este lugar llamado Echo Retreat. Aquí estoy con mis nietos. Aiden. Aiden. Y mi airplane. Sí, con tu avión. ¿Te gusta mucho este lugar, papi? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? El bambú. ¿El bambú te gusta mucho? Sí. Miren, Aiden es amante a la naturaleza igual que nosotros. Y es esa su favorita parte. Los bambú. También me encuentro acompañada de mi sobrina. Gloria. Y de mi nieta. Mía. Mía. Mía, ¿cuál es tu favorita parte? ¿Los bambú te gustan mucho? También me encuentro acompañada de Kirby. Hello. Kirby es el novio de Glory. No sé si se acuerdan en el video anterior que lo presenté. Y aquí estamos en este lugar maravilloso. Kirby, ¿te gusta mucho este lugar? Mucho, mucho. Es tan bello. Muy bello. Hermoso. Hermoso lugar. Como yo digo, lindo, bello y hermoso. ¿Verdad que sí? Sí. Wow. Para esas personas amantes a la naturaleza, pueden venir aquí y pasar su fin de semana. Es un lugar donde tienen varias villas para rentar. Para esas personas que les gusta mucho la naturaleza. Y bambú. Para las personas que les gusta mucho la naturaleza y el bambú. Sí. Cuidado si te cae, mi amor. Vamos a seguir disfrutando de esta naturaleza que está más que hermosa. Pero no sé si me ha enseñado. No sé si me ha enseñado. A Chip and Potato, I saw a Chip, had a his friend named a Panda named, um, Rico. He's called a Panda. Ya, en el rato. ¿Los pandas le gusta el bambú, Mia? Sí. ¿Cómo tú sabes que a los pandas le gusta el bambú, Mia? A chip and potato el panda es mico y se come bambú. Ah, ok. Al panda le gusta comer bambú. Es muy difícil de comer. Es muy difícil de comer. Y ese sonido incomparable es de las chicharras. Háble, ¡sí! Háble, es muy difícil de comer. ¡Aquí está, tígué! Me haba estar conmigo. ¡Nos vemos en las que hay! Una de las cosas que me gusta de este lugar es que hay mucha, mucha vegetación. Aquí conservan mucho la forestación. Eren está enamorado de ese avión que compramos aquí, en la tienda de Ángel Torres. ¿Qué es el pancón? ¿El pancón? ¿Qué encontraste, mi amor? Un pancón. ¡Wow! ¿Te gusta mucho? Mira, allí hay uno. ¿Encontraste uno tú también, mi amor? Esas son las flores de los pinos. Eren, ¿te gustan todas esas montañas con árboles? Sí. ¿Tú quieres que todas las personas siembren árboles? ¿Están en esta ciudad? Sí. Ok. 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 No sé qué tantas personas sabían de este lugar, Eco Retreat. Es un lugar para las personas que son amantes de la naturaleza al 100%. Es un lugar para las personas que son amantes de la naturaleza al 100% de la naturaleza. Es un lugar para las personas que son amantes de la naturaleza al 100%. Y así de hermoso es este lugar. Es un lugar para las personas que son amantes de la naturaleza al 100%. Es importante dejar todos los árboles así para que la naturaleza tenga más aire fresco y para los animales también. El oxígeno escondido en todos esos árboles hay miles de clases de insectos que en el momento que nosotros decidimos tumbar todos los árboles y dejar la naturaleza sin árboles, sin bosque, todos esos insectos y aves tienen que migrar, lo que logran migrar del lugar. Pero hay muchísimos que no llegan a hacerlo y lo que hacen es que mueren y desaparecen. Este es un lugar maravilloso que para esas personas que les gusta acampar en casitas de campaña, este es un espacio que es perfecto para eso. En la noche simplemente uno viene aquí, prende una fogata como ustedes pueden ver ahí y se pasa súper bien. Gloria, mira, este espacio aquí es para esas personas que les gustan acampar en casas de campaña. Esto, sí, aquí, este es el espacio. En una época, en esta área aquí aterrizaban helicópteros. ¿Ustedes se imaginan amanecer aquí rodeados de todas estas montañas hermosas? Digo montañas hermosas porque están forestadas, están hermosas todas. Siéntate ahí, mi amor. En este momento yo estoy disfrutando al 100% de dos de mis nietos, Aiden y Mia. También acompañados de mi sobrina Glory y su novio Kirby. Todo hermoso, ¿verdad, Kirby? Muy hermoso. ¿Esta flor quiere? Sí. ¿Quieres alguna también? Sí, puedes poner en mis flores. Mira, una flor. ¡Guau! ¡Qué linda! ¡Guau! ¡Guau! Vale la pena subir a este lugar. Vale la pena subir a este lugar. ¡Guau! 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 ¿Las montañas? No. ¡No! Todas esas montañas que ustedes están viendo forestadas pertenecen al Parque Nacional. Y nos encontramos exactamente en diferencia el rubio San José de las Matas, República Dominicana. ¡Guau! 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 Busquen esa información de este lugar Eco Retreat en diferencia el rubio San José de las Matas, República Dominicana, para que vengan a disfrutar de este hermoso lugar. ¡Guau! 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 Pero eso es si son amantes de la naturaleza al 100%. ¡Guau! 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 Y es así como nos encontramos aquí en la confluencia del río Amina y el río Tajao. Para esas personas que les gustan ir a bañarse a lugares diferentes, este es un lugar más que hermoso. El río. ¡Guau! 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 Y es así como nos encontramos aquí en estos balnearios de nuestros campos. Nos encontramos en diferencia exactamente al lado de Eco Retreat, donde están esos hoteles. Ustedes podían venir aquí a disfrutar de esas vacaciones o simplemente venir aquí un pasadilla a este hermoso balneario. El agua de acá es completamente fría. No exagero cuando les digo que parece el agua de la nevera. Es que sale directamente del parque nacional, donde está toda esa forestación intacta. Formando así esa confluencia que da paso a un balneario más que hermoso. Los invito a que vengan aquí a bañarse a estos lugares y visiten todos nuestros campos. Es por eso que les estoy dejando diferentes videos de todos nuestros balnearios. El cantal de las chicharras dándole un toque demasiado hermoso a este video. ¡Gracias! 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 Y Kirby va directamente a esa agua que es completamente fría. ¿Está rica, Kirby? ¡Fría! ¡Fría! ¿Verdad que sí? ¡Muy, muy fría! ¡Muy fría! ¡Muy fría! ¡Muy fría! ¡Ja! 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 Parece de la nevera, ¿verdad que sí? Sí. ¡Oh, Dios mío! Muy fría. ¡Oh, está guía! Ese es más tibia y está fría. Se siente tibia de aquel lado y muy fría del lado derecho. ¡Oh, mira! Las mariposas, muchas mariposas hermosas. Ahora voy a ver que está caliente. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Si caminas aquí, es caliente. Si caminas aquí, es caliente. No le dije nada hasta que entrara para que lo alimentara. ¡Está frío! ¿El agua está fría, mía? Sí. Muy fría, ¿verdad que sí? Muy fría. Tiene agua en mi ropa y se está fría. ¡Miren! ¡Miren! ¡Wow! Tiene mucha... ¡Oh! ¿Qué color es esa piedra, Irene? ¡White! ¡Blanco! ¡Blanco! Este es para ti. Gracias, Irene. Mi nieto me acaba de regalar una piedra color blanco. ¡Oh, oh! ¡Blanco! ¿Me siento que aquí? ¡Wow! ¡Casi, casi! ¿Casi, casi qué? ¿Te iba a caer? No, casi, casi para el carro. ¿Cabar casi, casi para el carro? ¿Por qué? No. Yo voy para la casa. ¿Te quieres ir para la casa? No. ¿Tú quieres ir para New Jersey, Panamami? ¡No! ¿Por qué? Yo quiero ir para San Romingo. No. ¿Qué tú quieres más? El caso es de tuyo. ¿Aquí en San Romingo? Sí. Ok. Esto es para ti. Gracias, mi amor. Mire. Se saca. ¿Están felices mis niños en San Romingo? Uh-huh. ¿Y qué... Mía, ¿qué tú le dices a los otros niños que vengan de vacaciones aquí a República Dominicana? ¡Wow! ¡Me caíste! Vamos a ponerle ahí toda la piedrecita. Ahí ve. Este es otro maca, tú. Este bajo está frío, pero no para mí. ¿Está muy fría? No para mí. Yo también. ¿Caliente o frío? Sí. ¡Wow! ¿Otro para tú? Pero en español se dice para ti, mamá. Para ti. Gracias, Aiden. ¿Me siento que ahora aquí? Así. ¡Wow! Otro maca tú. ¿Para ti? Para ti. Gracias, Aiden. ¿Me siento que en el agua? No, ahí no. El agua no es mía. Mamá sé todavía. Gracias. Para ti. ¡Azul! Cuidado, cuidado, mi amor. No. Aquí se le va el calor rápido a uno, ¿verdad? ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Coco! ¿Quién hace así? ¿Quién hace así? ¡Coco! ¿Quién es Coco? ¡Mi perrito! ¡El perrito! ¿El perrito de ustedes se llama Coco? Sí. ¿Y hace así? ¿Cómo hace Coco? Vamos a ver. ¡Wow! ¿Y ustedes se extrañan mucho a Coco? Sí. ¡Coco! ¡Sí! 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 ¡Ay, amor! ¡Qué fría está esta agua! Muy fría, ok. ¡Está como hielo! ¡Bien, bien fría! ¡Vamos aquí! ¡Y aquí caliente! ¡Está fría! ¡Caliente! ¡Esa es la experiencia que yo quería traerlo para que ustedes también disfruten de eso! ¡Está así de fría aquí y fría, fría ahí, de hielo, hielo! Literalmente, el agua del lado derecho es completamente fría como de nevera y el agua del lado opuesto es completamente tibia. ¡Está en medio de hielo! ¡Qué fría! Esta sensación de bañarse en agua fría completamente que baja del parque nacional, que es esta. En cambio, el agua del otro lado es completamente tibia. ¡Vengan a disfrutar de todas estas bellezas! ¡Vengan a disfrutar de todas estas bellezas! ¡Aquí estoy disfrutando en familia! ¡Con dos de mis nietos! ¡Eren y Mia! ¡Mira! ¡Un cojo de los coagres! ¡Oh, sí! ¡Un coco! ¡Coco! ¡Casi no se ve! ¡Sí, para mí! Ahí van ellos por el lado que está hielo, hielo de frío. ¡Bien, bien frío! Aquí está! ¡Caliente! dice que está caliente. ¡Que está caliente de ese lado, y acá bien frío! Los niños también se dieron cuenta que acá de este lado está caliente y de acá está bien fría el agua. Miren, estas son cosas que ustedes van a disfrutar aquí también. Siempre están todas estas colecciones de mariposas. Miren qué belleza. Hay mariposas de diferentes colores. ¿Te gustan las mariposas, mi amor? Sí. ¿Cuál es tu favorita? ¿Qué color? Black. ¿Las negritas? Sí, negro. A mí me gustan las mamé, las negras y las blancas también. ¿Cuáles más te gustan a ti, Eiri? Blanco. ¿Blanco también te gustan? Sí. Qué belleza, señores, todo esto que nos ofrece la misma naturaleza cuando cuidamos de ella. Este es un lugar que es bien protegido. Aquí cuida mucho de la naturaleza. Aún todavía hay muchos árboles en este lugar. Es un espectáculo de mariposas. Es un espectáculo de mariposas. Así de rico, así de hermoso. Así de impredecible es la naturaleza. El río que tiene el agua más fría es el río Amina. El que queda al lado opuesto, que es el río Dajao, es el que tiene el agua más tibia. De no ser así, por favor, déjenmelo en los comentarios. Ahí está Kirby y Gloria disfrutando de este balneario por primera vez. Aquí nos acabamos de encontrar con nuestras gentes. ¿Tú sabes cómo se llama este lugar aquí? Diferencia. Diferencia, pero la confluencia de cuál es el río esto? De Amina. ¿Amina y? Amina. ¿Y el otro río? Amina. Amina. Porque aquí hay una confluencia. Para mí le llaman Amina. Hola, ¿cómo está? ¿Cuál es tu nombre? Richard. Richard. Christian. Christian. ¿Y tu nombre? Ángel Luis. Ángel Luis. Bueno, pues ya ustedes saben, bienvenido aquí a nuestros campos. ¿Tú has venido muchas veces aquí? Sí. ¿Y ustedes también? ¿La primera vez? Ellos dos no. Me hubiese gustado ir con ustedes allá para que probaran el agua. Y me dijeran qué van a sentir ahí esa sensación. Bueno, ¿puedo ir con ustedes para cuando se tiren al agua grabarlo? ¿Me van a sentir? Ah, bueno. Ahí me la hay. ¿No? No, no, no. ¿No? Bueno, pues entonces les dejo saber. Hay un río que es agua como si fuera de la nevera y el otro agua es tibia. Sí, tenían que experimentar eso. No se vayan sin experimentarlo porque es muy, muy bueno. Gracias, chicos. Siempre. Ok, bye. Bye. Ahí van los chicos a experimentar ese lugar también. Vengan ustedes también a experimentar estos lugares de nuestros campos. Miren, y aquí estamos bajo la lluvia. Se puso más rico esto aún. Hoy no andamos en la nave de U2. Andamos en uno de esos carros de Lisandro Rent Car. Vayan ahí a rentar sus carros. Están ubicados justo al lado de la gasolina Petrocon Visa, allá en el Rubio, San José de las Matas, República Dominicana. Está ahí mismo, ahí mismo, como yo digo, llegando a nuestro querido Rubio. Vayan a rentar esos vehículos que le van a dar un trato excelente. Lisandro Rent Car. ¿Saben qué, chicos? Quería felicitarlo porque de las pocas personas que veo que están completamente protegidos para andar en motores son ustedes. Lo veo usando esos cascos protectores que es muy importante para protegernos y evitar muchas situaciones cuando pasan accidentes. Lo felicito de verdad. Gracias. Y miren aquí qué bien se ven ellos andando en esas aventuras de los motores. Como les expliqué en videos anteriores que estos son lugares, nuestros campos son muy buenos para esas personas que les gustan andar en motores. ¿Verdad que sí? Sí. Excelente, estas carreteras para eso, ¿verdad? Sí. 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 Perfecto. Bueno, gracias. Bien. Hasta aquí este video, por favor, denle un me gusta, compártanlo, suscríbanse en el canal si no lo han hecho. Active la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos. Y es así como nosotros salimos de este lugar, Diferencia, Bajo Lluvia. Bendiciones.